Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienes. Bien, ellos me quieren, pero sin uno de los herpas, menos sin uno de los herpas. ni siquiera para la tierra. Malaqueña, niña sal de rosa. Estar tus labios quisiera, estar tus labios quisiera. Malaqueña sal de rosa y decirle un día en rosa, que eres mi. Una y hechicera, que eres una y hechicera, como el canto de una rosa. Como el canto de una rosa. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!